29 de junio de 1973, hace 46 años, en el gobierno copellano de Rafael Caldera, es detenido, torturado, escuchen muchachos, torturado y asesinado el estudiante de economía de la Universidad Central de Venezuela, Noel Gregorio Rodríguez Mata. Fue detenido en la esquina de La Pelota, Avenida Urdaneta, por una comisión de la DICIC, y es trasladado a las cámaras de tortura del Teatro de Operaciones de Cocoyar, en el estado Sucre. Donde es asesinado y desaparecido. Después de 39 años, en el año 2012, pudo localizarse su cadáver en un nicho en el Cementerio General del Sur. 40 años. ¿Cómo es que se llama su mamá? Zenaida. Zenaida, ¿verdad? ¿Se llama su mamá? Zenaida, ¿sí, verdad? 40 años después. Su mamá le dio la vuelta a Venezuela buscando el cadáver de su hijo. Y lo entregamos nosotros ahí en la Asamblea Nacional, en el año 2012 hicimos un acto ahí, estaba su mamá. Y su mamá decía algo así como que, ¿dónde está Noel? Y estaba al lado de uno y no decía dónde está Noel, pero hacía así con la mano. Del dolor, 40 años después, del tigre de por allá. Fueron, fue llevado después, los restos fueron llevados allá. ¿Por qué fue descubierto? Porque uno de los asesinos, en un momento de reflexión, porque estaba muy enfermo, dijo que ellos habían matado a unos muchachos y los habían metido en el Cementerio General del Sur. Y ahí se buscó y encontraron a Noel. Así actuaba la Cuarta República. Actúa, mejor dicho. Actúa, porque todavía andan unos por ahí, vivitos y coleando, que hoy hablan que la revolución tortura. La revolución está en contra de cualquier acto de tortura a cualquier ciudadano. Es condenado. Condenado. Por nosotros, desde que el comandante Chávez llegó a la presidencia, dejó eso muy claro. Era política de Estado antes. Con nosotros se acabó eso. ¿Que pueda ocurrir algo? Bueno, ahí están las instituciones que deben actuar. Que se actúe, se detenga a los responsables y que asuman su responsabilidad ante el país y ante el mundo. Pero la revolución bolivariana rechaza absolutamente cualquier acto de tortura o del maltrato que se haga a un ciudadano detenido. Cualquier. Hemos demostrado, hemos demostrado en estos 20 años que no necesitamos de eso. Que no necesitamos de eso para tener la razón. Y no solo para tener la razón, sino para hacer que esa razón valga. Esa razón se imponga. Los asesinos son otros. Los que queman seres humanos son otros. Yo leía al irresponsable, vagabundísimo de Baltasar Porras, Dios mío. Demasiado vagabundo. Indignado por lo que ocurrió. Pero quemaron a Orlando Figuera y no abrió su boca pero ni un instante. Es lo que llama Carola la indignación selectiva. Indignación selectiva. No, nosotros condenamos todas las muertes. Todas. Condenamos cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Nosotros estamos haciendo una revolución y vamos a seguir. Ahora, eso no nos va a nosotros. Se los digo escuálido. No nos va a amedrentar los ataques que ustedes tengan. Nosotros sabemos perfectamente que aquí quien ha defendido los derechos humanos es el comandante Chávez, la revolución bolivariana y el hermano presidente Nicolás Maduro. No vengan ahora con sus cuentos. No vengan con sus cuentos, que de esos cuentos nosotros no sabemos las historias de lo que ustedes hacían aquí a una persona cuando la detenían. ¿Cuántos jóvenes? Todavía hay más de 3.000 desaparecidos que los secuestraron de sus casas jóvenes, o peor aún, en pleno velorio, en las casas, llegaban los organismos de seguridad del Estado y se robaban el cadáver, la urna, y lo desaparecían. Esa era práctica de la Cuarta República. Práctica. Lo hacían constantemente. Todavía hay 3.000 jóvenes que no sabemos dónde están. Jóvenes, trabajadores, campesinos, mujeres. Y no tenían contemplación con nadie. Menor de edad, igualito para ellos. Igualito. No les importaba absolutamente nada. Vienen ahora con su hipocresía, con su indignación selectiva. No, compañeros. Nosotros los conocemos. Nosotros los conocemos.